¿Qué es el Consejo de la Lengua Huichí? ¿Qué es el Consejo de la Lengua Huichí? El primer paso importante es el reconocimiento en la provincia de la presencia de los pueblos y en este caso del pueblo huichí que es uno de los pueblos más numerosos y con una vitalidad en su lengua muy grande ya que la hablan mayores, medianos, adultos y niños. O sea que es una lengua viva, no es una lengua muerta, es una lengua ágrafa inicialmente pero que ha sido trabajada. Si bien al inicio quizás iglesias e investigadores la trabajaron pero hace 22 años que el Consejo de la Lengua Huichí está valorizando, reforzando y consensuando su lengua. Así que nos parece sumamente importante porque esto también da pie a nivel educativo que las escuelas y desde el Ministerio de Educación se implementen una educación realmente bilingüe, intercultural o una educación donde se haga presente la lengua huichí. Y por otro lado no solo en el área educativa sino en todas las áreas en salud y en justicia también porque es tan necesaria la comprensión porque una lengua es un vehículo, pero es un vehículo de cultura, de un estilo, de una cosmovisión, de una forma de ver las cosas que también se expresa en gestos y hay palabras que condensan toda esa riqueza. Así que bueno. Bien, Demóstenes, contame un poquito porque en definitiva todo este proceso y esta ley que va a surgir va a tener el consenso de los pueblos originales. Sí, porque la organización que se llama Consejo Huichí-Ramtez aglutina a muchísimas, muchísimas comunidades de las tres provincias donde habitamos los pueblos huichí. Para quienes no saben, estamos en la provincia de Salta, en la provincia del Chaco y en la provincia de Formosa. De hecho yo pertenezco a la provincia de Formosa y es un trabajo muy grande, muy importante, que intenta hacer desde su propia visión, desde su propio pensamiento, el pensamiento huichí, de poder interactuar con todos, entonces siempre hay un consenso, siempre hay una flexibilidad y no tanto imponer de normas o reglas para poder entendernos. Entonces, esa es una de las premisas que tenemos como organización Consejo Huichí-Ramtez y va a ser muy importante porque nos están dando una herramienta para que podamos trabajar. Nos compromete a nosotros como huichí que necesitamos expresarnos, necesitamos introducirnos en todos los ámbitos que nos competen nosotros como pueblo huichí y también vamos a tener una mejor interacción para quienes sí desean hacerlo con nosotros. Por último, además de lo que es la ley, también se vienen trabajando en otras acciones, por ejemplo, capacitación y ya la universidad también ha dado una respuesta en ese sentido. Sí, exactamente. Una de las iniciativas que tuvo el Consejo de la Lengua Huichí, un pedido que se hizo a las instituciones fue trabajar una formación para garantizar el acceso a la justicia, en este caso formando traductores jurídicos en lengua española y huichí, para que realmente puedan acceder. Esto ya fue aprobado por la universidad, ya tiene un plan de estudios y por motivos de pandemia no pudo implementarse, pero entendemos que en el segundo semestre ya va a iniciar esta primera corte con una diplomatura por parte de la universidad.